Y presentamos el título de etapa para este día jueves 30 de mayo. Congreso Nacional intervino francos y el oficialismo logró dictamen para tratar la ley bases en el Senado. Cuando finalizó el plenario de comisiones sin éxito para los libertarios, el flamante jefe de gabinete ató algunos acuerdos. Ahora el proyecto que incluye al RIGI tiene vía libre para ser tratado en sesión en el recinto en fecha a confirmar. La iniciativa tiene media sanción, pero las modificaciones sufridas harían que vuelva a diputados. Y hay que decir que ha sido muy trabado el tratamiento en este plenario de comisiones en el Senado de esta famosa ley Omnibus que ha ido sufriendo muchos recortes desde enero a esta parte. Y desde que salió de diputados con media sanción y desembarcó en el Senado, ha sufrido todavía muchas más alteraciones. El día miércoles estaba terminando ya con el título periodístico de fracasó el intento de dictamen, fracasó el intento de la libertad avanza y luego de que estaban ya los medios porteños al unísono dando a conocer la noticia porque habían terminado las reuniones y no había dictamen, desembarcó en el Senado el flamante jefe de gabinete, desplegó sus oficios políticos, habló con un par de senadores de Ciudad Autónoma, de Córdoba, de Santa Cruz y reunió las firmas que faltaban para que hubiese finalmente dictamen de comisión. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora ya hay un proyecto para pedir tratamiento en sesión. No están los números todavía para la aprobación. Puede que estén para la general o no. Y mucho más difuso es el poroteo para la votación en particular. Este proyecto de ley de bases difiere bastante del que le dio media sanción a diputados. Tiene varias modificaciones. Sin esas modificaciones no hubiera habido dictamen nunca. Por ejemplo, los patagónicos han logrado alguna compensación por el regreso del impuesto a las ganancias para que para quienes trabajan en la Patagonia el mínimo no imponible sea mucho más elevado porque los patagónicos ganan mejor porque se les paga un desarraigo por vivir en la Patagonia justamente. Hay modificaciones al RIGI, a este régimen de incentivos a las grandes inversiones. Se las habilita a las provincias para adherir o no al RIGI. Y esto es importante. Pero también respecto del tema minero incluido en el RIGI, hay una modificación a la ley de inversiones mineras que posibilita que las provincias en vez del 3% puedan cobrar hasta el 5% por regalías mineras. Eso también es una de las modificaciones aplicadas a este régimen. Hay algunas otras particularidades. Ya abundar en detalles sería extender demasiado y no es el sentido de esta sección. Lo cierto es que ayer en la Libertad Avanza se anotó una victoria parcial merced a la muñeca política del flamante jefe de gabinete. Había fracasado la Libertad Avanza para gestar los acuerdos. Había fracasado. Esa es la palabra. Y llegó francos, ató algunos acuerdos, seguramente hizo algunas concesiones y logró este dictamen de comisión. ¿Cuándo se va a tratar la ley de bases en el Senado? Todavía no tiene fecha. Pero bueno, obviamente cuando eso suceda lo estaremos informando. Y es el título de etapa del día. ¡Suscríbete al canal!